Te he dicho que quema, eh? 5 pagamos Entonces somos 3 adultos, somos 4 Yo te pago las mías, eh? Papi Ya, ya Pues la lauri, yo te he dado 4, te he dicho 4 A ver que uno me trajo 4 ¿Tú quieres hacer el deporte? Sí, aquí está el medio alí Una cable, los guapas Auri, Auri, te te ha dado una foto Eh? No, no, espérate que la abuela es con者 Y aquí está la musruta. Una amiga de la abuela. Está pasando aquí unos días, ¿no? Sí, porque en Madrid no vea que hay calor, ¿no? Si, si, agua salada, digo, claro. Está acostumbrada a la piscina. Pepe no ha venido, me ha dejado aquí. Voy a recogerlo a casa de mi hijo y me ha dejado. Y no viene. Bueno, viene, ¿no? Solo pone, vamos a comer y después tenemos un cumpleaños a las 6 y media. Y viene mi madre para la casa y me va a recoger por su cumpleaños. Y mañana me voy a Marruecos. Mañana nos vamos a tener otro cumpleaños. Voy a ir ponientito, ¿eh? Ahora va aquí. ¿De Rocío? Con la musruta. La musruta va esta tarde a las 5 de la tarde. Ah, ¿sí? ¿Va a contratar para él? ¿Va a contratar para la escuela? ¿Va a contratar para volver a la escuela? No hay una idea. Le recoger el bebé. La escuela de la escuela. Odeo la escuela de la escuela. Y ya estábame. La escuela de la escuela de la escuela. ¿En la escuela de la escuela de la escuela. ¿Cuál es la idea? Como lo va a la escuela de la escuela. ¿Va a contratar para la escuela? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buen día. 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 Buen día.